Y, bueno, pues ya estamos listos para hablar sobre manejo de conductos clasificados parte 2. No sé si te gustaría hacer un pequeño recordatorio de lo que ya estábamos hablando del manejo de conductos clasificados, ¿no? O sea, para que las personas que tal vez no nos han podido ver en la parte 1 ya entren en el contexto. Claro. Lo que hablamos, charlamos la semana pasada fue primero de revisar una correcta apertura. Porque eso te va a ayudar a tener una vista 360 de la cámara para poder localizar esos conductos y poder negociarlos, ¿sí? Hablamos también de los adictamentos que tenemos hoy en día para ayudarnos a negociar estos conductos, como por ejemplo los anillos de HBW. La importancia de utilizar mimas nuevas, ¿ya? Y, ¿qué más? Que el conocimiento de la anatomía donde vamos a trabajar. Yo creo que es bastante interesante toda esta parte de manejo de conductos clasificados porque todos tenemos algún caso que nos dio dolor de cabeza donde no podíamos tal vez bajar los conductos. Entonces, eso nos mete ansiedad, estrés, nos genera inclusive hasta cierto punto descontento y decimos, bueno, hoy nos ganó la batalla los conductos, nos ganó la batalla la anatomía. Pero, bueno, realmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, yo generé una pregunta en Facebook y muchos me estuvieron comentando, bueno, ok, tengo conductos clasificados, no pude bajar la primera sesión. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? A ver, Luis, tú cuéntame. A ver, si no bajaste, coge, cierra el caso y cita la otra noche. No, mentira. Bueno, primero, ¿qué nos caracteriza a los endodoncistas? La paciencia, ¿sí? Tener paciencia, eso es importante, ¿ya? Dos, dedícate, date el tiempo antes de, o sea, no debes de saltarte nunca por nunca una buena lectura radiográfica, ¿ya? Ahora, ¿ya abriste, te quedaste bloqueado, entraste a ese conducto y por cosas de la vida se no bajó más la lima? Tenemos que entender cómo vamos a lograr que esa lima baje apicalmente, vaya a conquistar esa zona apical. Y como te había comentado, Nef, las clasificaciones son, en general, son de cervical en dirección cérvico apical y tenemos que liberar toda esa zona cervical, eliminar esa dentina que está impidiendo que nuestra lima baje. Entonces, es muy importante tener bien preparada esa zona para posteriormente que esa lima de cateterismo pueda bajar y llegar a la zona apical donde queremos que trabaje. Sí, toda la razón, de hecho, es todo una serie, yo se lo puse en una respuesta, o sea, requiere la paciencia, requiere lo que tú necesites para sentirte bien, o sea, en ergonomía, eso quiere decir con tus instrumentos, a lo mejor en tu consultorio, con buena música, agradable, algo que te inspire, una hora exacta tal vez por la mañana, pero también la habilidad. También el conocimiento de la anatomía. La pericia, el operador. Por supuesto. Y un plan. Todo, todo es en conjunto. O sea, no es una sola cosa. Mira, no se puede ingresar al diente sin un plan, ¿ya? Y hay que tener una cosa presente. O sea, hoy en día sí está bastante que hagamos un tratamiento, que nuestro tratamiento sea predecible, pero yo creo que la endodoncia es la única de las ramas de la odontología en la cual no puede ser predecible. Por más que, ni teniendo la lectura tomográfica, ni teniendo el convín, logra ser predecible tu endodoncia. Porque tú puedes ver una curvatura en el convín, pero no la vas a manejar fácilmente dentro del conducto radicular. En donde ya tiene, si te llega a presentar un inconveniente, tienes que resolverlo. Entonces, la endodoncia no puede ser tan predecible, sino tienes que estar listo para resolver cualquier cosa que se te pueda presentar en el trayecto del conducto radicular. Como, por ejemplo, el manejo de conductos clasificados, ¿no? Que tú ya le ves de la toma, voy a ingresar de esa forma, ahí está, sí, ahí está, ahí está. Pero al rato que abres la pieza, quieres unir el rompecabezas donde está esa cuestión, y un poco que te desvíes al estar haciendo el ingresar al conducto, puedes terminar yéndote por otro lado, ¿no? Fíjate, algo curioso que dijiste, esto lo mencioné en algún curso presencial que yo estuve, y creo que cabe la analogía de lo que voy a decir. Tú dijiste hace rato algo de tomografía, que lo vamos a mencionar más adelante, pero estrategia, planeación. A mí me encanta decir eso, estrategias, planeaciones, y vamos a ponerlo en contexto real para que entendamos. Por ejemplo, vemos a una chica linda y decimos, ok, le voy a hablar. Pero como hombres sabemos de que todo esto es un show que tienes que montar para que esa chica te conteste, ¿verdad? No podemos ir con todas diciéndole lo mismo, aunque algunas tal vez podrán decir lo contrario, pero generalmente no es así. Y cada caso es distinto, ¿verdad? ¿O no? Es distinto. Ahora, la experiencia, y por todo el tiempo de fracasos que tienes, ya vas identificando los casos. Y dices, cuando va una chica por ahí, y dices tú, no, este está clasificado, se me va a costar más trabajo. Sacas tus mejores herramientas como hombre para poder cortejar a esa mujer. Lo mismo sucede con ese molar, lo mismo, no es igual. Claro. Todo diente es un mundo, toda mujer es un mundo, ¿sí? Si tú vas, si vamos a la misma analogía de ver a un tipo de mujer y tú quieres acercarte y a la primera, ya te hace anotar que no le gustan los chistes, entonces tú no puedes llegar como chistoso ahí. Por supuesto. Igual es de los dientes, ¿ya? No todos los 36 son iguales, ¿sí? ¿Estamos en ese punto? No todos los premolares son iguales. Entonces tenemos que tener, como tú dijiste, la estrategia y la planeación del caso. ¿Y cómo conseguimos eso de ahí? Ya hacemos nuestro diagnóstico y en el tiempo que le vamos a dar cita al paciente, sentarnos frente al computador o tenemos la radiografía y ver la radiografía, las tres radiografías que tomamos de diferentes angulaciones, de eso mismo formar nuestro 3D con las tres radiografías que tenemos y ya imaginarnos cómo va. Yo ya lo veo. Eso parece que me gusta. No hay nada mejor, mejor imagen 3D que el conocimiento previo y una exploración clínica, tal vez extraoral, del caso clínico, ¿sí? A mí me gusta eso, bastante. A veces, claro, lo ideal es una tomografía, pero también tenemos recursos clínicos y una lectura de lo que vas a hacer y que hoy vamos a hablar de eso. Exacto. Entonces, pues, no sé si quieras que empiece a compartir un poquitito, bueno, de lo que yo había preparado. Yo sé que hay bastante de dónde hablar y todas las veces que nosotros charlamos, tardamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero lo importante es ya empezar a mostrar pues lo que traemos preparado, ¿no? Entonces voy a poner mi pantalla. Vamos con Luis Producciones, que está por ahí, ¿no? Efectivamente. Ok. Listo. Por favor, creo, ajá. Ok. Manejo de conductos clasificados, parte 2. Por favor, doctores, si alguien se perdió la parte 1, nos pueden mandar un mensajito directo o está en la página también, para que lo puedan ver. Y todo empieza así. O sea, un caso clínico en donde no vemos nada. Nada. Yo te voy a decir, o sea, yo quiero que tú me digas, Luis, me vayas abordando y diciendo, ¿qué vamos haciendo? O sea, primero... Muéstrame, si hablamos de la radiografía, muéstrame la radiografía primero. Me mandan de una a la calle. Sí, 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 sí. Exacto. Todo empieza por una planeación, una evaluación, y aunque la radiografía da cierto panorama, que no da toda la información, pero sí da un poco, esta imagen, por eso puse ahí abajito como que imagen ilustrativa, porque eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, todos nos guiamos o nos empezamos a dar una... a empezar a ver qué es lo que sucede y a empezar a limitarnos cuando vemos este tipo de situaciones. Lo primero que yo recomiendo ahí siempre es, como lo estoy mostrando, un aislamiento a distancia. Primero, para que, si yo voy a hacer pequeños desgastes como el ultrasonido, en esa zona que estoy marcando en rojo, yo pueda ir viendo y verificando con radiografía. O sea, no importa si tomo cinco radiografías. Me gusta hacer eso. Y está bien aplicado, porque con eso ya evitas que te moleste la grapa en la radiografía, te tape totalmente ese sector y luego tengas que estar jugando con angulaciones del cono para lograr colocar perpendicular a la grapa y lograr ver algo, y pierdes mucho, y súper a distancia. Y más aún que ahora manejas tú lo que es ya la reconstrucción preendodóntica, creo que todo esto te ayuda bastante. Bueno, y empecemos a dibujar el panorama, ¿no? O sea, ya sabemos que esto es el espacio de la cámara pulpar. O sea, aquí está el cambio, la ley del cambio de color, ¿no? O sea, ya sabemos que ahí está. Pero ahora, ¿dónde vamos a hacer los pequeños desgastes con ultrasonido? Porque hasta cierto punto se vuelve complicado. Algo que también me sirve como tip clínico es, en este punto, ya sea utilizar hipoclorito o EDTA, y usar un microbrush y tallar, 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 tallar. Muchísimo. Me aclara un poquito más. Claro. En particular me gusta bastante el hipoclorito. Ahí. No EDTA. Hipoclorito. Pura irrigación. Incluso la aguja que te utilizo en este punto no es la aguja de irrigación dentro del conducto radicular. Si es una aguja gruesa porque quiero abundante y irrigante en la cámara pulpar. ¿Sí? Entonces, si ya estamos en la cámara, estamos ahí y identificamos de qué forma es el piso, lo que vamos a tener, tenemos que acordarnos que la dentina del piso es más oscura que la dentina de las paredes. ¿Ya? Y por ende, ¿qué dentina tenemos que desgastar ahí, Neff? ¿Sí? Esa dentina que tiene ese cambio de color distinto, tiene sus aspectos de humedad. O sea, tengo hasta ahorita en el consultorio, tengo el privilegio de poder usar magnificación. Esto me permite, de alguna manera, ir seleccionando la dentina y siempre tratar de mantenerme centrado dentro de ese espacio de dimensionado o que tengo yo ya calculado de acuerdo a esta teoría del color, de la dentina, ¿no? Y hacer pequeños desgastes, desgastes, ir irrigando y después, ahora sí, tratar de enganchar con la lima. Exacto. ¿Qué punto utilices aquí para desgastar? ¿Cuál tienes en tu estado? Aquí, generalmente, o es una E4D o una E7D y también tengo una CT4 de Kerr para poder hacer desgastes ultrasonicos ahí muy finos. A veces en la magnificación se ve que estás haciendo desgaste, pero enorme, grandísimo. Pero a veces ya en la realidad es bastante poco lo que estás haciendo. Sí, súper. Ahora, vi que también utilizan para este tipo de casos un... Viene una jeringuita de azul de metileno para identificación de conductos clasificados. No sé si has visto. Ah, el nombre. No lo ven acá. Lo pude ver así en una publicación. Lo colocan, y no es como el azul de metileno, el que vemos para fisuras, sino viene ya en una jeringa preparada. ¿Sí? Detector canal, se llama. Entonces, se coloca y se pigmenta la entrada. Mira, qué interesante. Es algo que a veces todos queremos como que saber, pero no lo tenemos. Entonces, resulta bastante interesante que existen productos en el mercado, a lo mejor no disponibles en todos los países, pero que sí existe en algún momento algo que nos podría ayudar, ¿no? Entonces, todo es bienvenido. Aquí, te digo, yo me auxilio muchísimo del EDTA, frotar bastante, hacer un corte de ultrasonido, mantenerme en esa zona centrada y vámonos a empezar a enganchar, a intentar enganchar con una lema 10 ahí en el codo. Esto, pues, es como una imagen solamente ilustrativa, como te estaba yo diciendo. No es como tal una imagen que corresponda a un caso clínico del que voy a mostrar, pero lo quise agregar aquí solamente para que pudiéramos ver lo que de repente nos enfrentamos, ¿no? Mira, ya me hiciste emocionar pensando que iba a ver la radiografía en ese caso. Dije, ¿cómo lo está? Porque sí está. Esto sí es lo que voy a mostrar. Entonces, recuerdo mucho lo que me decía, este, empodrado el doctor Fernando Goldberg, me decía, cuando no ves nada es cuando realmente debes de ver mucho. Exacto. Cuando la radiografía no nos da nada realmente cuando hay todo, ¿ya? Tienes de todo. Entonces, aquí, ¿ya qué puedes ir viendo ya en tu planeación, eh? Por ejemplo, una restauración amplia, ¿no? Me imagino que hubiera sido bastante tiempo que haya estado ahí esa restauración, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver? A nivel cervical se pierde, ¿sí? Se pierde el nivel cervical. Podemos ver algo de conducto a nivel tercio medio y algo de conducto ya en apical, inclusive en los de Sion. Entonces, ¿dónde está aquí el punto crítico? Es el tercio cervical y tercio medio. Sí, ya, apicalmente, generalmente, tú librando eso, apicalmente, tu lima va a entrar perfecta. Fíjate, en este caso, es el mismo caso, obvio, pero siempre son tres radiografías distintas y todas las que intenté tomar ortorradial. O sea, no son radiografías estandarizadas. Exacto, no son estandarizadas, pero solamente porque la primera no me da una información que yo quiero ver. La segunda, si te das cuenta, ya me da algo del tercio medio y la última me muestra una pequeña parte en apical. O sea, intentando, esto no lo hice con un colinador, ver si está el conducto, ¿no? Y aparentemente se ve. Claro. ¿Y por qué varía un poco también las imágenes? Es por las curvaturas internas propias del conducto, ¿sí? Entonces, va más hacia, el conducto está yéndose más hacia el igual, ¿ya? Entonces, se tiende a ver un poco como que se pierde. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Porque a veces aparecen también radiografías donde vemos que, no, está, no veo conducto, está calcificado, pero es claramente por la curvatura que toma el conducto. Y al rato que tú abres, ¡tac!, la lima 10 baja suave. Entonces, tenemos que tener todos esos panoramas claros. Bastante, bastante. Bueno, ahora, esto es lo que realmente pasó en la primera cita. Es algo que seguramente muchos, muchos se estarán identificando. Y es que suele pasar que estamos con las limas ahí, intentando bajar. No bajamos, no llegamos a la pical. Estamos continuamente haciendo, buscando, tratar, negociar la parte pical. No logramos avanzar, nos desesperamos. Y entonces, es ahí cuando empezamos a tener unos pequeños errores y empezamos a crear escalones. Escalones. Entonces, tomamos la radiografía y entonces nos empezamos a ver que realmente nos falta muchísimo para llegar a pical. Mira. Exacto. ¿Cómo me manejo a veces en este caso? ¿Cómo me hubiese, me manejaría si lo hubiese iniciado? Generalmente, ya, avanza un poco con la lima 10 o lima 8, lo que me permite entrar. Pero solo esa parte pica unos 3 milímetros, ¿ya? Una vez que ingreso eso, yo le meto una lima 6 y bajo con la lima 6. Bajo con la lima 6 hasta donde me permita llegar la lima 6. Para no provocar escalón. La lima 6 me baja. Después saco la lima 6. ¿Qué sé yo? Un ejemplo, la lima 6 me bajó 15 milímetros. ¿Ya? Ahí le sigo con una lima 8, pero unos 13. Y luego recapitulo con la 6. Y voy ahí avanzando, sin llegar todavía picalmente a hacer esa fuerza pical porque puedo provocar escalones. Claro, claro. De hecho, lo complicado aquí es cuando ya creas un escalón. Yo, cuando tomé esta radiografía, estaba yo seguro que yo ya había creado un escalón. Ah. Entonces, tenemos que empezar como que a decir, aquí hay una, obviamente, una dificultad anatómica más lo que yo ya provoqué dentro del conducto. ¿Sabes? ¿De acuerdo? Ajá. Claro. Entonces, estas imágenes, o sea, las tomé, bueno, porque te digo, cuando tengo esas dificultades, tomo un montón de radiografías. Entonces, empezamos a dimensionar y empiezo a ver esta lectura de esta imagen o de esta radiografía y veo una raíz ausada, ¿sí? Delgada. Delgada. Entonces, digo, aquí seguramente esto tiene una pequeña confluencia inapical. Seguramente esto es un 2-1 porque es un 7. Y sabemos que cerca del 42% de los segundo morales inferiores tiene en su mayor prevalencia un 2-1 como configuración anatómica. Entonces, podemos decir, ok, perfecto. Bueno, puede ser que tenga una confluencia y algo que empiezo a analizar acá es la disposición que tienen mis limas. O sea, aquí estas limas se separan. Y aquí igual. Entonces, ahí es donde me empiezo a dar cuenta que yo estoy haciendo algo mal. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que empezar a ver aquí? Yo voy a poner ahora el... Y esta radiografía la hice con limas 10. No, no, no alcanzo. Esta imagen también es ilustrativa. No corresponde... No corresponde al caso. No corresponde al caso. No corresponde porque, al menos para lo que estoy presentando, no tuve, o al menos estaba ya tan estresado que no tuve la idea de tomar fotos. Suele pasar eso. Sí, a eso le disculpo por eso, ¿no? Pero, entonces, lo que hice fue tomar una imagen para explicar de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Como lo dijiste, sabemos que hay un montón de cortes tomográficos, o sea, podemos tomar el de cualquier paciente, para empezar a identificar que desde oclusal, si nosotros vemos, así es la disposición de esa raíz mesial en cervical. ¿Verdad? Claro. Ok, perfecto. Si nosotros desde esa vista empezáramos con nuestra vista tomográfica, pero de esos conocimientos previos, y nos metemos al tercio y medio, los conductos se unen. Sí. Ajá. O sea, eso ya lo sabemos. También la imagen de la radiografía es de un preclínico, no corresponde a ese molar, porque ese molar todavía sigue estando en boca, pero es lo que quiero mostrar. La raíz se va adelgazando y los conductos se van uniendo. ¿Ok? No sé si lo logran ver. Eso es lo que quiero mostrar. Y cuando nos acercamos a la parte pical, los conductos se unen más. Ahora, viendo desde oclusal hacia dónde nos vamos dirigiendo. Hacia el centro, ¿no? Centro. El centro, hacia el centro, y un poquito hacia la parte interna de la pulga. Eso es lo que sucede generalmente en todos los conductos. Ahora, ¿cuál es el principal error que me pasa como clínico cuando yo tengo esos errores de manejo de conductos calcificados? La verdad es que cuando empiezo la terapia, hago esto para poder ingresar a los conductos. La raíz, perdón, el conducto lingual entro desde vestibular, y el conducto vestibular entro desde lingual. Entonces, aquí estoy mostrando cómo una lima entra de un lado y entra del otro. Y si nosotros vemos en esta parte del tercio cervical, cómo estoy haciendo divergente la entrada de estas limas. Ahora, cuando tenemos dentro del conducto una pequeña curvatura y no tenemos la habilidad suficiente, desde ahí nos estamos bloqueando. O sea, ya está estrecho el conducto por la calcificación, y conforme va ingresando la lima, le va a costar más trabajo tener el dominio de la parte apical. ¿Es correcto? Es complicado tener el dominio de la parte apical de la lima. Si cada vez que ingresamos se vuelve bastante difícil. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahí? Dígalo. Esa es la lima. Así como lo estamos viendo. ¿Sí? Ya la pongo un poquito más. De divergencia. Exacto. Ya no hago esa divergencia para que pueda entrar. No sé si te conocidas conmigo, pero dime, dime, dime. Claro. Al inicio, para sondear, ingreso como tú lo haces, pero precurbando el instrumento. Siempre precurbando el instrumento. Si no precurbamos el instrumento, te va a provocar esos escalones. Entonces, es algo que, un tip que dio el doctor Czarniotti. ¿Sí? ¿Sí te das? Regresa. ¿Ya? Sí, claro. Fue que estés ingresando y sientas que no bajas, retrocede un poco, gira ligeramente la lima y vuelve a ingresar. O sea, estos movimientos tienen que ser realmente súper sencillos. No podemos abusar de la fuerza. Y recuerdas que conversamos, que te dije que a mí no me gustan mucho las limas C, porque son bien rígidas. ¿Ya? Son rígidas. Y esas son campeonas que mis manos se hacen escalones. Por ejemplo, los conductos clasificados, yo netamente los manejo con limas K. Y me ayudo con limas K. ¿Sí? Y sí, o sea, de verdad, se me pierde la espiral, se daña, son kamikazes en estos casos que entran a morir al conducto, pero me mantienen, me van manteniendo la anatomía y me ahorro esos problemas con los escalones en ese punto. ¿Ya? Fíjate que acabo de dar un punto clave. Es cierto, las limas C son de cateterismo, son rígidas, pero tenemos que irlas seleccionando para cada momento del que estamos. Yo creo que en el avance y la negociación, las limas K son buenísimas. Son flexibles, se van acomodando. Claro. Ya cuando tenemos alguna dificultad y entonces necesitas un impulso hacia pical, ahí sí son buenísimas. Y más en limas menores, como una 6. Entonces, en este punto que yo ya ingresé, bueno, que ya enderecé las limas, ahora empiezo a hacer unos pequeños movimientos bastante interesantes. Pero ya, ya enderezas las limas por la misma preparación coronapical que haces, por la preparación cervical que hacemos. Entonces, ya con eso ya puedes bajar con confianza al tercio medio. Sí, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Cada quien encontrará una forma distinta de cómo poder hacer ese pequeño enderezamiento de las limas. Generalmente, apenas vamos a empezar a hablar de ese punto, que a mí me gusta hacer un poquitito, ya sea con puntas de ultrasonido lima tipo U, o a veces un toque con el anillo HMW, pero es un toque, así. Y ya. Y rigar, bastante rigar. Y ahora sí, preparar la estrategia para poder avanzar. Y aquí viene el punto. Empiezo, ahora sí, porque ya vimos que la anatomía, realmente los conductos se van hacia el centro. Entonces, empiezo, como tú lo dijiste, obviamente, haciendo una, precurvando la lima y tratando de buscar cómo enganchar, porque yo ya sé hacia dónde está, hacia dónde se está dirigiendo el conducto. Se está dirigiendo hacia el centro y a la parte interna. Por eso, dirijo hacia esa zona, esa lima 10, y busco entrar en esa zona del conducto que está perdida. Y ya una vez que enganche, hacer movimientos cortos. No lo sueltas, no lo sueltas. No lo suelto. Obviamente, previamente Lima Nueva. Ajá. Lima Nueva. Movimientos muy cortos y ya enganchado, ya estamos del otro lado. O sea, ya pudimos haber corregido ese error. Ajá. Sí. Y mira, y ahí volvemos. En esa etapa, una vez que te enganchas, logras pasar movimientos cortos, a mí me ayudan bastante los anillos. Es como, es el mismo principio de escalones en ese punto. ¿Ya? Si pasaste eso y lo sueltas, créeme que te va otra vez unos 15 minutos más a darle, a darle, a darle, a darle. Es como el escalón. Si ya sobrepasaste el escalón, dale, dale, dale. Entonces, con los anillos me ayuda bastante en ese plano donde tú lo estás describiendo. Sí, o sea, lo quiero mostrar acá. O sea, realmente, o sea, ya al final, la entrada del conducto con los mini desgastes que hago, te digo, ya sea con Lima tipo U o con el anillo HBW, un toque así, termino recorriendo la entrada del conducto, porque como estoy viendo, como estamos viendo acá, la Lima la dirigí, obviamente, hacia la zona central y me voy dirigiendo hacia ahí. Ahí queda prácticamente el conducto, ¿no? O sea, como nosotros ya sabemos que va haciendo ese recorrido hacia Pical, ¿cómo se va juntando, no? O sea, ahí está el punto. A veces me pasaba anteriormente, Luis, que llegaba a un punto donde no podía avanzar y ahí estoy constantemente, una cita, dos citas, nunca pudiendo bajar, pero siempre en el mismo lugar. Entonces, ese era un error clínico que tenía yo. O sea, hoy ya sé hacia dónde tengo que dirigirme ahora. O sea, ya tengo, ya no solamente las herramientas, o sea, tengo las puntas de ultrasonido, el doctor Bujanda, que nos hizo el favor de calibrarnos en cuestión de estos movimientos, pero ahora también tengo el conocimiento de hacia dónde tengo que dirigirme. Porque como tú dijiste, es recurvar la Lima y tratar de buscar enganchar ahí la habilidad, el control táctil de esa Lima. Claro, y mira, y puede resultar algo cansón lo que vamos a decir, pero ¿por qué ya te das cuenta? Por el conocimiento de la anatomía interna que tienes de la pieza dentaria, ¿sí? Es por el conocimiento. Porque si no tuvieras ese conocimiento de cómo confluyen los conductos, de cómo llegan, qué tercero, íbamos a seguir en las mismas y seguías en ese mismo punto, ¿sí? Es ahí donde vienen las palabras de que es mi mentor en el dodoce, la doctora Jenny Guerrero, lo que es anatomía, anatomía interna, anatomía interna. Ese es el secreto, apréndete de la anatomía interna, lee, 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 lee. De hecho, creo que de los mejores clínicos y los mejores doctores a quien le he aprendido algo es la doctora Jenny. Y esto, en algún momento, lo vi en un caso clínico de ella donde decía, el conocimiento de la anatomía, decía exactamente en lo que ella estaba aposteando, nos permite poder hacer ingresos, reconocer el conducto y, sobre todo, casos complicados, ¿no? Y sabemos que la doctora Jenny es una especialista en el retratamiento que no es cualquier cosa. No, una maravilla. Sí, no, o sea, siempre que tenemos un retratamiento debemos saber que, o sea, probablemente está subopturado porque o hay instrumento, está bloqueado, hay un escalón, o ellos mismos bloquearon el conducto, ¿no? Bueno, mira, sí, sí. Entonces, es de importancia del conocimiento. Vea, hay un saludo de los amigos, saludos a Santiago, a Cris, igual, grandes clínicos, el doctor Roberto Pinto Espinosa desde Colima, México. Ah, un saludo a todos los que seguramente están por ahí conectados. Sí, una, y en este mismo caso, te digo, ya lograste sobrepasar ese punto porque sabías cómo liberar ese escalón, llegar a picar realmente, los conductos confluyen. Ahora, ¿cómo decidiste qué conducto voy a llegar hasta a picar y cuál va a ser el que voy a quedar más corto? Lo que digan los conductos. Ajá. En particular, existe bibliografía que dice que el conducto lingual siempre va a mostrar una segunda o una doble, perdón, una segunda o una doble, triple curvatura. Dice cómodo. Pero no es una regla. Ajá. Sí, o sea, esto es que en el mayor de los casos, casi todos los artículos cuando evalúan exactamente el grado de curvatura, inclusive como se está viendo en esa radiografía de preclínico, vemos siempre una más curva que la otra. Lo único que tenemos que hacer es, para mí, siempre cuál es el que me está costando más trabajo y cuando saco la lima 10, cuál es el que está, o sea, es una impresión del conducto, la lima 10. ¿Cuál es la que está más curva? Sí, eso. Esa es la forma en la que yo... Eso te evitas que una lima sufra y desgastar a veces, por más que la lima tenga, la lima a veces tiene esa... que no tengan control de memoria, sobre todo las limas tienen esa de regresarte a ser más austenita, entonces te va a hacer un desgaste excesivo en esa curvatura. ¿Ya? Y con eso, cuidas, conservas todavía tejido y mantienes un poco más de vida la lima. Sí, 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 en efecto. Ahora, quería yo mostrar esto porque hemos hablado mucho, mucho, mucho de esto. Había una doctora que me decía, por favor, hagan una plática del anillo HBW. Le decía yo que lo mejor es que, pues, en este caso, busquen al doctor Heriberto Bujano Buon. El doctor está haciendo cursos sobre el anillo, el manejo del anillo HBW. Y él es una persona, o sea, la persona que inventó esta técnica. Yo creo que la mejor persona que les podría enseñar es él. Nosotros aprendimos de él, así que, pues, yo creo que sería, no sería lo mismo lo que le pudiéramos enseñar. Sería mucho mejor si es de mano propia del doctor Bujana. Y el principio de la turboactivación es precisamente asistido de este instrumento que es el anillo creado por él. una vez que hacemos la permeabilidad con los anillos y creamos esta debridamiento asistido, ¿no?, por ultrasonido, dependiendo la lima con la que estemos, siempre vamos a ensanchar dos o tres limas más, dependiendo el tiempo que estemos usándolo, ¿no? Ahora, yo generalmente trato de hacer movimientos cortos y lapsos pequeños. Segundos. Sí, sí. Dos o tres segundos. Dependiendo de lo que estés buscando. Claro, son tres, 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 cuatro picadas. Y como dice, murió la flor. Y de ahí, o sea, ya te logra preparar el espacio. Ya la lima ocho, ya te hace tu trabajo. La diez, sientes que ya te baja suave, tranquilamente. Bueno, ya la diez se queda un poco ahí, activa dos veces la diez y ya te da, ya tienes, como yo sé decir, un pre-Glypad. Efectivamente. O sea, que si estamos con la ocho y hacemos la turboactivación con la Nivo 8W, dependiendo el tiempo que estemos ocupando, podríamos ingresar, o perdón, en este caso, conformar como si fuera una diez o una quince, o inclusive una veinte. Ajá. Claro. Por eso, espero que sea como que lo suficientemente claro lo que estamos aquí mostrando, porque es dependiendo la lima que estemos turboactivando, esa es la conformación final que va a tener el conducto. Claro. Incluso en la técnica, el doctor Heriberto Bujanda ya solo utiliza un sistema mecanizado para darle ya la conicidad al conducto. Nada más, una lima, es decir, anillos, y de ahí una lima para conformación y finalizó. Efectivamente, efectivamente. Ahora, volviendo al caso, aquí está, cómo estaba y cómo se pudo al final poder llegar a Pical y la zona de la confluencia. ¿Sí? ¿Tomaste una angulada? No, me salió tan bien, pero sí. No importa. Muéstrala. ¿La tienes de ahí a la mano? No, no la tengo aquí. Y al final, cómo se pudo hacer la conformación que aquí muestro exactamente ya como como ahora paso ya como lo fui haciendo que realmente no es una una serie de instrucciones para que puedan negociar todos los conductos que ustedes tienen, pero esto me sirvió a mí. Yo estoy seguro que al Dr. Ruiz le funciona algo más, pero esto es lo que lo que como lo hice yo, lima 10, una lima como lo dijiste hace rato para preensanchar el cervical y que pueda tratar de que la lima 10 esté más solgada y tratar de enganchar esa parte interna. Ya. Ya que pude enganchar un poco nada más la lima 8, o sea, no bajó por completo. Claro. Un toque nada más con el anillo para poder que esté más suelto en esa zona es un segundo mucha irrigación y ya que está ahí la 8, la 10 es más fácil que ingrese a esa misma longitud y que esté suelta tantito manual. Claro. Jugar con ella, entrada y salida, movimientos cortos y pareciera nada que una vez ya librando la zona de ese pequeño escalón que seguramente yo formé, ahora sí, otra vez la 8 seguramente no va a bajar al longitud de trabajo y de nuevo con el anillo HBW. Un toque, un toque ahí. Súper. De ahí tienes tu longitud. Ya no intento con la 10, ya no intento con la 8, ya cuando estoy a escasos milímetros ahora sí la 6, pero una vez que llego a la parte se puede decir apical como te dije la vez pasada con esa lima 6 un milímetro afuera. Ya. Sí, ¿cómo lo sé? Corroboro con el localizador, ¿no? Porque quiero que cuando yo ingrese con la siguiente lima, esa 8 se un poquito más suelta, no me cueste trabajo. ¿Cuánto tiempo voy a estar con la lima 6 afuera? Es corto, pequeños, es corto, realmente tiene que ser segundos, o sea, pequeños movimientos. ¿Sí? Voy a expulsar en este caso debris, bacterias, acepicales, seguramente sí, pero es una lima pequeña, bajo calibre. ¿Y el organismo se encargará de esas bacterias las que salieron? Sí, claro. Si tú me preguntas ¿me siento mal? Claro que me siento mal, pero pues hay gente que se dedica a la política, ¿no? es peor. Dale, súper. Y ya de ahí, si ya tengo negociado 6, le digo un milímetro afuera, 8, 10, y ya lo demás es historia. Les cuento. Y mira, y da igual es hacer una preparación ya a nivel cervical para tener tu propia, para tener una longitud de trabajo ya establecida, ver tus topes. ¿sí? No, previo a eso no hiciste una preparación cervical, una vez que liberaste. No, porque ya con rotatorio ¿te refieres? Sí. Ya con la 8 y con la 10 solamente, aquí ya no lo mostré, pero intentando ver si el abridor me permite, obviamente, en la parte cervical nada más, poder recomponer, como lo que te decía, o sea, ya no hacerlo divergente, sino hacerlo lo más convergente, intentando recargarme hacia la zona de seguridad y ya de ahí limas Zipad, o sea, a partir desde la 8 yo, no es en este caso, pero en cualquier otro, a partir de la 8 ya puedo usar un Zipad intentando hacer un preensanchamiento de los demás tercios. Buena. Pero esto, como en muchos casos, o sea, hasta aquí y en esa rectificación o negociación todavía tiene que ser técnica manual, porque muchos ya es que si ya está el rotatorio, o sea, ¿por qué hacer manual, pero realmente no es así? No, claro, no, es un caso complejo como lo fuiste llevándolo, sacaste adelante, suele pasar, suele pasar esos escalones que se forman al de inicio por eso, antes pasaba por eso, ahora ya me ayudo bastante de una lima primero 10 y luego 8, que la 8 sea mi lima exploradora, y por qué no, si una lima se puede ingresar también, también le hago ahí. uno la ve inofensiva, ¿no? Pero, pero, y débil, pero salva vidas. Salva vidas. Por eso, esas son las limas kamikazes, 6, 8, 10, no te pueden faltar. No, sí, claro. Y era lo que decía la vez pasada. Tienes que tener blisters nuevos de esas limas ahí, no puede faltar. Y otra cosa, no en una, muchas, porque estás hablando de blisters, tienes que tener ahí. Ya te digo, o sea, por más que tengamos una tomografía, tengamos ya la tomografía, digamos, voy a hacer un tratamiento predecible, o sea, a veces, esa curvatura a nivel apical que te presenta la tomografía, uno dice, ahí, ahí está la corretora, un ingreso y por cosas de la vida no te baja, no te baja, ya baja la 10, súper, recurvada. Vas a intentar mandar tu provider y no baja. No, no va a bajar, no, 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 en ese momento nada de rotatorio, o sea, porque, el sistema rotatorio, o sea, nos gustaría que fuera inteligente y buscara la curvatura, pero cuando se excede la presión apical, crea un escalón peor todavía. Exacto. Sí. Chévere. No tiene esa virtud. Entonces, todo es tacto y hacer, guiar a la lima, guiarla, como tú lo dices. Exacto. Mira, y acá, saltamos de otro temita que hemos de ver en otros lives, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo obturaste eso de aquí? ¿Cómo los obturaste? No, en estos sí fueron conos únicos, a excepción del distal. A excepción del distal, que ese sí tuve que hacer, bueno, me gusta hacer mucha hibrida de tagger, pero no quise arriesgarle a hacer una obturación ni onda. Dígase tapers pequeños, ¿no? Sí. ¿Con fantástico? Sí, exactamente. Si no mal recuerdo, en estos fueron, lo que yo hago es, a longitud de trabajo 2504, y de ahí un pequeño paso atrás, a .53004, .53504. Ya. O sea, que tienes de los primeros milímetros de apicales, tienes un taper de 5, en realidad. ¿Sí? Sí, el chiste es hacer lo más cónico posible para que cuando ingrese un cono, en este caso, me gusta hacer bastante presión al momento de obturar, y sé que no me voy a salir. Claro. Bueno, a excepción de este distal, que sí me salí, ¿no? Claro, son cosas de, se va, hermano, es algo que está ahí, es compatible, queda, se va a regenerar. Sí, sí, a ver, permíteme, ok. Mira, es como estamos con el tiempo, ¿bien? No sé, yo creo que sería bueno en este momento preguntar a las personas que nos están viendo, que, no sé, qué opinan, quieren decir cosas y que ya nos vayamos a dormir, quieren todavía, no sé, que el doctor Luis haga y mejore todavía las anotaciones para el día de hoy, no sé, todo es válido. Hagan una captura, suban a sus redes, que nos etiqueten, que eso son como los aplausos que nos manden dólares también, válido, yo no me enojo. Dime, dime. Lo más interesante es, le digo, ver que a las personas les agrada esto, o sea, si pueden reaccionar al video, desde alguna manera, ver que lo que estamos haciendo, sí, sí les gusta, sí fue de utilidad, este, también es válido decir, no, 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 realmente no fue bueno, no, no me gustó, porque yo, yo al menos de mi parte, Luis, te digo, me he equivocado un montón de veces, todavía me sigo equivocando, todavía tengo teniendo errores, no soy el mejor técnico, no soy el experto. Cada día aprendemos, cada día aprendemos más, amigo, de los errores se aprenden, caramba, esos son los mejores, las mejores lecciones que nos quedan, ¿sí? Pero, pero, yo digo, yo no soy experto, pero, creo yo, que, cuando nos empezamos a juntar, o sea, tú y yo, yo te he aprendido muchísimo, y cuando, todas las personas que nos están viendo, vienen, tenemos, fíjate lo curioso, todos tenemos grupos de WhatsApp, el grupo en dos bonitas nació así, un grupo de WhatsApp, todos tenemos grupos de WhatsApp, de mi amigo, oye hermano, tengo esta, y subimos radiografías, y compartimos cosas, compartimos tips, o sea, todos, todos, por eso el lema es, todos somos en dos buenas notas, porque todos hacemos eso, hola, sí, sí, ¿me escuchas? Sí, sí, se, se, se me fue un rato, todos compartimos, y ahí que es, en dos buenas notas, claro, 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 fíjate que están poniendo algo, bastante interesante en los comentarios, sobre el uso de EDTA, ya, tú, 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 tú tienes tu comentario, yo tengo el mío, este, pero no sé si quisieras empezar con eso, o decir algo, mira, este, el EDTA, realmente no, no lo utilizo mucho en estos casos, soy netamente más al hipoclorito, ¿sí? Bueno, si vamos a colocar EDTA, es, que realmente te trabajen, en esa, en ese espacio, estamos hablando que no te baja la lima, exacto, este, es meter, y no te va a hacer, todo va a ser netamente mecánico, lo veo yo desde ese punto, punto de vista en los, en los casos clasificados, y si yo ya estoy provocando debris, que es el que te va a disolver tejido orgánico, cualquier cosa, va a ser el hipoclorito de sodio, ¿ya? Lo que sí, me, me ayuda bastante, me lo voy a hablar, es, una vez que estoy en estos, si no paso el escalón, no paso el escalón, es activar el irrigante, también me ayudo activando el irrigante, ¿sí? Antes de entrar, estar ahí, activo, 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 para que todo eso me vaya limpiando más, mira, eliminando esos, esos, los desechitos que te vaya quedando, y ya con los anillos también, hay que rogar por los anillos, también te activan esa zona, y te liberan, pero antes de meter anillos, si yo estoy ahí, en un conducto, ya tengo preparado mi parte cervical, no baja, no baja, no baja, yo activo el irrigante, activo, activo, ya sea con la punta aérea, o con el de octivator, o de manera ultrasonica. Fíjate que yo pienso lo mismo, o sea, el EDTA, si es cierto, es para poder limpiar un poquitito más, es como un quelante, y se utiliza para la parte inorgánica de la dentina, ¿no? Pero a mí no me gusta por la situación de que tenemos que combinar con el hipoclorito, y a veces es bastante complicado, y esa situación de combinación de irrigantes. Ahora, yo le tengo muchísima, muchísimo, este, muchísima fe al hipoclorito, y como tú lo dijiste, ¿verdad? Busco realmente poder hacer activaciones, y se limpia más. Inclusive, yo creo, pero están pidiendo por ahí que pongamos un anillo, un anillo, perdón, un video del anillo, pero realmente creo que la mejor forma, y voy a insistir nuevamente, en este punto, si ustedes quieren aprender, tienen que ir al curso con el Dr. Fanda, eso es lo mejor. Lo que yo le puedo mostrar en un video, solamente es una pequeña demostración, que realmente no es como que el doctor se siente contigo, tome tu mano, te diga, mira, vas a hacer este movimiento, así, 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 eso es totalmente distinto, pero el anillo, en mi caso, para poder bajar esos conductos, y poder enganchar, y poder librar el escalón, funciona. O sea, en términos literales, destapa todo, o sea, ya lo es para mi lavabo, lo quiero ocupar también para destapar el lavabo, y, el, el principio del anillo, en estos casos, cuando liberamos un escalón manualmente, ustedes pasan el escalón, y qué tienen que hacer, es quedarte ahí, dale y dale, no es que haces cinco besitas y te sales, no, quédate un rato ahí, y a veces, pensando que ya sobrepasaste ese escalón, sacas de la lima, quieres ingresar otra vez, y te vuelves a topar con el escalón, o sea, es quedarte, dale, dale, lo que te ayuda el anillo es que por la activación, por la turba activación que tiene, te libera enseguida, exacto, se reduce el tiempo, ¿no? es tiempo, si no tienen, claro, si no tienen los anillos, escalones, logras sobrepasar, y sobre todo, como el caso que habló Nef, es quedarte y dale, 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 no sé si te pasa esto, a veces estás en un conducto, o sea, terminas de hacerlo con el anillo, y, y es tanta la, la, la activación que hace, que prácticamente el otro se va descubriendo, se va aclarando, amigos, se te quedaste congelado un ratito, no sé si es mi internet o tu internet, no sé, ¿qué me dijiste? que una vez que pasas con el anillo, ¿qué pasó? en un conducto, te digo, no sé si te ha pasado, que a veces de tanto que estás limpiando en uno, se empieza a descubrir, cómo, cómo está el otro, claro, es que todo ese hipoclorito se te pasea por ahí, ya, mira, no sé si, estamos con el tiempo, tenía un caso ahí para presentarlo, lo podemos presentar, dale, 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 lo hacemos rápido, y te digo, es más, inclusive las personas que están ahí conectadas, pónganos ahí, ustedes que dicen, damos por terminado esta sesión de conductos clasificados, quisieran una tercera parte, quisiera que el doctor Luis ya se fuera a reportar a casita, o quieren ver el caso del doctor Luis, por favor, pónganos ahí un comentario, algo que nos permita saber, qué es, qué es lo que ustedes opinan de esto, para saber, ¿no? realmente, si seguimos, este, si hacemos algo, y si no ponen nada, entonces prácticamente ya, nos vamos a ver. Donde dice el doctor Renato, continúen, sí, sí, queremos, dice, vamos, bueno, aquí uno que, no bajé, voy a compartir pantalla, déjame poner aquí, perfecto, dicen que más casos, más casos, espero que tengas como unos, vamos a ver, un rato más, a ver, primero con el tarde, a la noche, sí, muy joven la noche, vamos a ver, vamos a compartir, voy a compartir pantalla, voy a compartir pantalla, ya se ve, sí, 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 mira, este es mal el caso, vamos a dar de otro más, ¿cómo está? ¿ok? Bueno, este es algo de los escalones, que conversamos, por ejemplo, retratamientos, que te vas a encontrar, con escalones, ¿no? Y encima que está ese escalón, está la parte calcificada, ¿te acuerdas? Te compartí esta pregunta, y ves que estuvieron diciendo, ¿qué hacer, en casos, donde, en retratamientos, y está, en este caso, bloqueado? bloqueado, primero, ¿quién nos ayudamos en retratamiento? La magnificación es importante, yo considero, en retratamiento, por más que conozcas la anatomía, si tú no puedes ver, dónde está esa gutapercha pegada, no vas a poder sacarla, entonces tienes que eliminar, toda esa gutapercha, pura irrigación, una vez que ya te esté seguro, que eliminaste gutapercha, activaste el irrigante, ahora sí, comienza a buscar, olvídate, que si hay lesiones, que porque hay conducto, ¿verdad? Sí, 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 eso es una, pieza confiable. Las bacterias, están dentro del conducto radicular, y ahí hay bacterias, entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Mi lima 8, es la que precurve, y comienzo a buscar, 360 grados, y vas girando, 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 entrando, saliendo, entrando, saliendo, hasta que lo, te enganchas, una vez que te enganchas, bajas, suave, vas bajando, vas bajando, colaboras con el localizador, para ver si no estás afuera, de repente, por poses de la vida, estás adentro, ahí sí, activas con anillo, una vez que activamos, con anillo, vas a ver como, la lima 8, ya te baila, y ya puedes cambiar, para tomar una longitud de trabajo, con tu lima 10, tomas longitud de trabajo, y haces una endodoncia ya, lo, lo, lo que hacemos, escoger, preparar, y obturar, les iba a mostrar, bueno, este caso, vamos a, mire, es algo de lo que hablamos, este lo vimos el primer día, ¿te acuerdas? claro, de mantenerlos centrados, todo, ahí lo vimos, bueno, mira, este es el caso que quería traerles, mire ese premolar, ya, una restauración grande, que te desufica totalmente, todo restaurado, te pierde quizás mente, la anatomía, las cuspes, está perdido, todo esto, ¿qué tienes que hacer? mantenerte centrado, en la pieza dentaria, eso es lo primordial, conductos atrésicos, aquí, premolar, ¿a cuál voy a bajar primero? el que se deje, el que se deje, el que primero, cuando estemos haciendo, la excavación, la apertura, haciendo ese dibujo, de la apertura, permitir, ver, cuál es el que se nos va, a mostrar, ¿sí? y lo más importante, algo de vestigio, algo que yo reconozco, así siempre, es que, si vemos, empezamos a ver una radiografía, y se ve nebuloso, o sea, ya desde ahí digo, bueno, hay que sacar, que hay el armamentario, especial para esto, ¿no? ¿sí? Claro, entonces, mantenerte centrado, ¿cuál? Generalmente, caemos siempre, en el, en la cúspide vestibular, que es la más pronunciada, en el, en el, en el, de la cámara, el cuerno vestibular sería, ¿sí? entonces, ahí es de entrarte pegado vestibularmente, para que logres ya entrar a un conducto, y mira, lo que hicimos, si te das cuenta, el desgaste que hay aquí, lo que iba haciendo, ingresé a vestibular, no me quitaba el sueño, no ingresar a nuestro conducto, ¿qué es lo que hice? Una vez ingresado acá, y ya preparado toda la parte cervical, lo que tú hablaste al inicio, ir preparando, lima 10, bajamos un poco la lima 15, bajamos a la 8, en este caso, no hubo necesidad del anillo, porque ligeramente, ya preparando la zona cervical, la lima, me baja, apicalmente, y puedo tomar mi longitud de trabajo, pues desde aquí, preparamos, ya todo el primer conducto, lo dejé, irrigación constante, irrigación constante, esa misma irrigación, como tú lo dijiste hace un rato, te va a dar, ya pistas, de dónde está el otro conducto, o ese ligero, itzmo, que te va a presentar, para bajar ese conducto palatino, y aquí claro, estamos claros en anatomía, que hay, un segundo conducto, y tenemos que encontrarlo, no podemos dejarlo ahí, me borraron, entonces, mira, si ves, cómo, se ingresan íntimamente, los dos, y están cerquitita, en el piso, ajá, sí, seguramente, si, si es que no tienes, no te fijas mucho, en los detalles, lo puedes terminar, como un conducto, y quizás puedes decir, ah no, voy a cortar algo, nada más, de la parte cervical, de ese conducto, y lo obturo, pero, aquí están las pistas, que te da, primero, conocimiento de la anatomía, ves que, no termina, el lápiz de referencia, no está prácticamente céntrico, está lateral, y eso, y este es un aclaro indicativo, que hay un conducto más, también, el ligante, que estaba trabajando, el ligante, sigue burbujeante, sigue ese efecto champagne, en la parte palatina, donde está, el otro, donde falta, el otro conducto, entonces, ya, coloqué una lima, para ver, cuál es la disposición, de los conductos, de lo mismo, bajamos, ligeramente, con lima 8, liberamos cervical, en la manera cervical, aquí te ayuda bastante, las limas, de control de memoria, o sea, las nuevas aleaciones, que tenemos, ya sea blue, gold, y ya te permite, precurvar al instrumento, y te permite, con un abridor, ligeramente, hacer una curvatura, al instrumento, para que baje, porque, no estaba en idea, quitar toda esa restauración, para bajar inclinadamente, al conducto, entonces, es donde tenemos, que ayudarnos, del armamento, que tenemos, de las nuevas dimas, de conocer a los instrumentos, y si mi instrumento, y al instrumento, lo puedo precurvar, pueden hacer, que precurvado, ingrese, y me prepare, esa zona cervical, para que mi instrumento, pueda bajar, ya pegado, a la pared palatina, entonces, ya te baja, y te prepara, de ahí, la importancia, de la constante, de la irrigación, del conocimiento, que tengamos, de la anatomía interna, del conducto radicular, prácticamente, una vez que ya, tenemos longitud de trabajo, este, ya, se hace, como quien dice, ya, son los pasos, de ir para ser endodio, ya lo otro, es conformación, ya lo que yo decía, ya una vez, con la 10, en apical, longitud de trabajo, ya estás, ya estás del otro lado, pero, lleva, lleva tiempo, lleva una serie, de pasos, lleva, obviamente, el entendimiento, clínico, lima, conducto, exacto, que, hacerlo de nosotros, ese conducto, con la lima, que la lima, enamore al conducto, eso sería todo, o sea, date tiempo, con la lima, conocer al conducto, no escoger, entrar y salir, conocer, lo enamóralo, al conducto, con la lima, lo otro, es mecanizado, lo otro, no siente, lo otro, nosotros, ya tenemos la pieza de mano, que perdemos la sensibilidad, creo que, lo, lo lindo, entonces, cómo le vamos, manualmente, haciéndolo, y, y, ya prácticamente, lo que, donde llega la lima manual, llega nuestra, nuestra, nuestra anima rotatoria. Ahora, aquí quisiera dar una anotación, yo, hace dos likes, di una técnica, que se, bueno, que me gusta mucho a mí, que se llama técnica de zona, preensanchamiento, con preplating, este, para manejo de dobles curvaturas, pero, ojo, siempre y cuando el conducto lo vaya permitiendo, estos casos, son distintos, o sea, que este es otro protocolo, esta es otra estrategia, es distinto, por favor, no se confundan, y yo dije, en aquel momento, que, es, bastante importante, preclínico, antes de hacer cualquier técnica, o sea, que esto, de aquí, pueden decir, bueno, y cómo practico, un preclínico, yo sí sé cómo, si tú te vas, a, bueno, ahorita tal vez ya no, pero, con su tiempo, maestro de posgrado, de pregrado, tiene muchísimos cubos, en donde los alumnos estuvieron, haciendo sus primeras, en los dos, es, sus primeras en los dos, ya tenía los de posgrado, esos cubos, esos son los que necesitas, para practicar, ahí, los que no son tuyos, o sea, tu endodoncia, no te preocupes, tú la hiciste, pero, si quieres aprender, busca con lo, con lo que practica otra persona, esos dientes extraídos, ¿no? Entonces, ahí está la clave, yo, ¿cuántos no tuve que estar haciendo, para poder, eh, tratar de ir reconociendo, cómo, cómo bajar, cómo reconocer, ahí es donde, en sus inicios, decía, bueno, si utilizaron quelante, pero debemos de recordar, que también, esos quelantes, no, no, porque los estemos irrigando, van a llegar hasta pical, y nos van a abrir el conducto, o como, literal, que se va a destapar, y entonces, en ese momento, bajas la lima, y tienes la sensación de caída, no, no pasa de esa manera, no, no pasa de esa manera, o sea, por favor, las personas que, yo sé que, yo lo pensé en su momento, o sea, quiere decir que hay personas, que todavía lo siguen pensando, no funciona así, sí, los, en este caso, irrigantes, tienen su propia tensión superficial, y, a pesar, de que el hipoclorito, tiene una menor tensión superficial, así tengamos una lima 10, o 15, en loquito de trabajo, no está llegando a pical, mucho menos un quelante, mucho menos un quelante, así que, por favor, debemos de pensar, que, en esa parte pical, la lima está trabajando, inclusive, está seca, o sea, no hay nada, no hay nada, es, es de ahí donde ese punto, donde tienen que hacer, bastante, hacer, tener la importancia, de un protocolo de irrigación final, yo pienso que las limas mecanizadas, hoy en día, nos ayudan, en cortar, en cortar el tiempo, de preparación del conducto, pero ese tiempo, tienes que, invertirlo, en irrigación, en protocolos de irrigación, irrigar, 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 hasta cuando no estás haciendo nada, y, y es ahí, fíjate, donde nos ayuda, volvemos a sacar a lo mismo, el anillo, o sea, ahí, hace que fluya mejor, todavía, el irrigante, y se profundice, ¿no? Claro, es la dualidad, que tiene, efectivamente, pues, bueno, ahora, yo creo que, este, escuché en una canción, dice, vamos a empezar, a terminar, entonces, yo me la pasé muy bien, el día de hoy contigo, Luis, hablando de esto que me gusta, este, de una forma de ver, tú ya nos diste, es una, una parte, de, de, de sobrepasar bloqueos, recordando, las preguntas que nos hicieron, que siempre, por ejemplo, qué herramienta debemos de tener, así rápidamente, para, que nunca deben faltar, en estos conductos clasificados, ya lo dijimos, es, limas preserie, pero muchísimas, o sea, cinco limas seis, cinco limas ocho, cinco limas diez, o sea, no una, muchísimas, nuevas, eso nunca debe de faltar, qué más no debe de faltar, en este caso, cualquier técnica que tú ocupas, asistido por ultrasonido, te va a ayudar muchísimo, lima, anillo HBW, puntas diamantadas, y, de preferencia, magnificación, y sobre todo, también, haberte entrenado previamente, son cosas que no deben de faltar, y, las preguntas que te estuve compartiendo, que si no mal recuerdo, qué hago, cuando ya no puede bajar, no sé si tú me quieras ayudar, con esa pregunta, y cuando ya no, realmente ya no quiera bajar, no quiera bajar, y no quiera bajar, ya le dice una cita, le dice dos citas, ahora sí, ayúdate con una tomografía, veamos qué, qué realmente está pasando, ya, y a veces en la, en la tomo, ya te, ya te puedes ver, ah, no, mira, el conducto está acá, yo estoy acá, y puede haber escalón ahí, voy a procurar más, quizás voy a desgastar un poco más de esta pared, para que mi lima logre bajar, eh, más recta, se parece, este, más céntrica, para la, vaya más hacia el centro, entonces, ya ayudarte a otras herramientas, no podemos estar, como hablamos al inicio, cinco citas, intentando en algo, y solo ya variando desde la radiografía, tenemos que ya, uh, andar a tomar la tomografía, y ya, y cómo nos podemos, eh, como quien dice, hacer la de poncio, eh, pilatos, lavarnos las manos, antes de mandar a tomar la tomografía, ¿no? Decirle al paciente, es donde, al rato de hacer su planificación, el diagnóstico, ver la radiografía con el paciente, tener una, la imagen, vea, mire, aquí se nota que va a ser, eh, se nota que ha perdido, hay clasificación, debido a tanto tiempo que ha estado esto, que ha sido un trauma, ¿no? Vamos a ver si podemos entrar, si lo, podemos negociar esos conductos, si no puedo avanzar, le voy a mandar a pedir una tomografía, ¿sí? Y si tiene, y realmente no puedo, quizás viene la tomografía, y puedo ya hacer un acceso guiado, ayudarme con eso, y el paciente tiene que ya, yo le sé pintar hasta, eh, lo peor que puede pasar al paciente, para que después no se sorprenda, ¿ya? Y a veces no pasa nada de lo que le digo, pero ya el paciente está, ya, eh, ya, ya tiene una llamada de lo que yo le digo, de que puede, de las cosas que se van a presentar. Ahora, tú como paciente vas, ah, no voy a hacer en audiencia, una cita, dos citas, tres citas, y estás mudo delante del paciente, y a la séptima cita le dices, vamos a mandarle a tomar una tomografía. No, ya no, no, que, todo tiene que estar bien planeado. Claro, la planificación y estrategias. Efectivamente, pues Luis, un gusto enorme, realmente, como siempre te lo he dicho, amigo, siempre que charlamos, aprendo más de ti, porque, este, me ha salvado la vida en varios casos, o sea que, realmente, por eso, muchísimas gracias, por la sinergia que hago contigo, y con cada uno de los miembros, que tenemos en el grupo, en dos buenas notas, todos lo hacemos, todo esto de corazón, con el fan de poder ayudar, por favor, este, a mí me agrada que las personas se acerquen, y digan, doctor, ¿sabe qué? Sugiero esto, opino lo siguiente, porque yo no lo sé todo, también espero una retroalimentación, de cada uno de ustedes, que nos están viendo, y, pues en verdad, muchísimas gracias. No, gracias a todos, por estar nuevamente un viernes, acompañándonos, el viernes, está sentado frente a un computador, que estoy todo lo sé, o sea, valoro eso, a luego. Que bacán. Aquí me gustaría, saludos a todos los amigos de EBN, están ahí, caramba, están con la mochila puesta, dando buenas notas. A mí me gustaría ahorita, que nos dejaran un comentario, si, esto es como para terminar, o sea, si este live, es para terminar, el tema de manejo, de conductos calcificados, por favor, si quieren todavía algo más, escriban ahí, en los comentarios, por favor, por si una tercera parte, o no, ya estuvo bueno, queremos otro tema, pero escríbanlo. Si nadie pone nada, entonces, quiere decir que estuvo bueno esto, pero hay que descansar, ¿no? y tal vez planear en otro momento, algún otro tipo de live, pero, este, la verdad, por favor, muéstrenos de alguna manera, que esto fue, realmente, como ustedes lo esperan, que tuvo un aporte, en el sentido que ustedes lo vean, y, el live pasado dijimos, hay mucha teoría, hay, hay mucha, este, muchos artículos, y están ahí, y hay muchos live, que son académicos, que están en los mismos posgrados, los mismos cursos, entren, vayan, ahí hay mucha teoría, aquí solamente, hoy, tuvimos la oportunidad, de decir cosas clínicas, prácticas, que, igual, me han salvado la vida, a ti, te digo, me han ayudado, y si les sirve a ustedes, que bueno, excelente, yo lo agradezco, así que, por favor, comuníquense con nosotros, dejen aquí, en la página, su comentario, y, pues, nosotros vamos a estar leyendo, todo lo que nos ponen, así que, pues, gracias, y para recordar, o sea, ya ahorita que estamos terminando, yo todavía quiero ese motor, Luis, la verdad, ya me lo estoy saboreando, lo quiero tener en mis manos. Imagínate, tener un motor así, bueno, motor para lunes, motor para martes, regreso motor para miércoles. Voy a sentirme yo. somos compradores compulsivos, o sea, ¿quién no quisiera tener, los motores diferentes marcas, de ir probándolos, uno a uno, y a veces les pones, yo tengo ahorita, en la consulta, dos motores, y a veces, es lo simple que no tengo, no tengo paciente, me pongo a jugar con los motores, les pongo a ver ahí, qué sé yo, a veces los movimientos reciprocantes, si actúan bien, si se comportan de buena manera, qué tiempo se le descarga la pila, al uno al otro, o sea, son, son cosas chéneas. ¿Sabes qué tiene de ventaja, este motor que están regalando, en el grupo de dos buenas notas, que es un motor abierto? De mira. O sea, el I-Connect, ese es un motor abierto, o sea, configurable para como quieras, o sea, para todas las rimas, creo que tiene para, para 10 sistemas, ¿no? Sí, es correcto, trae para configuración, de la reciprocación, en corte horario, o antihorario, pero todavía más, o sea, si en 5 años, salen unas nuevas limas, que revolucionan la endodoncia, vas a tener ese motor, y lo vas a poder adaptar. Claro, eso es súper, así que ya saben amigos, entren a la página de B&M, se registran, se inscriben, y la posibilidad de ganarte un motor, de llevarte solo por hacer, un par de clic, 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 y tienes un motor en tu consulta, imagínate. Facilísimo, realmente, y pueden invitar a sus amigos, como lo dije, que invita a tu esposo, dile a tu amigo, dile a tu amiga, que, o sea, se puede registrar, y participa, prácticamente pueden ganar, cualquiera de los dos, y más oportunidades todavía, de poder ganar, ¿no? Súper. Bueno, entonces, ahora sí, ya nos despedimos, pues veo que hay muchos, están poniendo tercera parte, pero están diciendo, un video del anillo HBW, yo creo que. Para la próxima, a ver si traigo un video, lo tengo, lo tengo en el otro computador. Ya, tengo justamente un video que me envió el doctor Heriberto, entonces podemos subir ese video tranquilamente, para que vean cómo es el actuar de la diga. Excelente, pues bueno, que tengan muy buena noche amigos, y en verdad, gracias, 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 por todo, poder acompañarnos en esta sesión, y pues yo creo que, no estoy, ahorita voy a empezar a leer los comentarios, a ver si realmente, pusieron, hicieran algo más, de lo contrario, yo creo que aquí lo dejamos, porque totalmente, digo, y hay mucha chica que cortar, en otras cosas. Bueno, entonces, que estén muy bien, que tengan buena noche, chao amigos, se cuidan, bye, buen fin de semana. Voy a compartir un link, en el cual vamos a estar sorteando, tres endomotores, así que una vez que ingresen, y sean parte de nuestro grupo, van a estar directamente participando, los esperamos. Somos un grupo de endodoncistas latinoamericanos, con la misión, de compartir nuestra experiencia, conocimiento, y pasión por la endodoncia. Síguenos en nuestras redes, y no te pierdas nuestros webinars. Encuéntranos como Endo Buenas Notas. Endo Buenas Notas.